Un solo día ha tardado el Grupo Provincial de Ciudadanos en responder a las declaraciones del portavoz del equipo de gobierno de la institución provincial Borja Suárez sobre la polémica de la partida de 120.000 euros destinada al arreglo de dos calles de la localidad burgalesa de Caleruega, donde el procurador de Ciudadanos en las Cortes, José Ignacio Delgado, tiene una casa rural en propiedad. Hoy el portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Lorenzo Rodríguez, ha desmentido las acusaciones de Suárez y le ha tachado de lanzar injurias e informaciones falsas, sin contrastar, sobre un procurador que sí se preocupa por todos los municipios de la provincia. Rodríguez ha dejado meridianamente claro que la casa rural de Venancio sí que se encuentra en la calle Cava Arriba, objeto de la reforma. Sin embargo, esta vía no se va a reformar íntegramente, solo algunos tramos y la casa rural se encuentra alejada, a unos 300 metros de la zona donde se va a desarrollar la obra. Además, ha añadido que la zona donde se ubica la casa rural del procurador de Ciudadanos ya se arregló hace dos años y en 2018 no se volverá a reformar. Rodríguez ha apoyado su testimonio con imágenes para aclarar cuál es el estado de las calles que sí se van a arreglar y la ubicación de las mismas y de la casa rural. También ha aconsejado al portavoz popular a que haga lo mismo y apoye sus informaciones con pruebas para que las críticas no sean infundadas. Que no se puede injuriar a un procurador que está trabajando por su pueblo y toda la provincia de Burgos, sí les voy a demostrar, les voy a dejar aquí si alguno lo quiere luego ver, en el cual pueden ver lo que es las calles que se van a arreglar y en realidad como está la calle que sí que está hecha desde hace ya dos años y aquí tienen el mapa en el cual sí que se puede ver claramente, como a Borja le gusta, la calle que se va a arreglar y a la distancia que en realidad sí que está el negocio de un procurador. Que no creo que un procurador que hace negocio, tiene un negocio en un pueblo rural, que lleva gente que impulsa a un pueblo rural a ya criticarle de esa manera sin comprobar. Por eso digo que hagan el favor de poderlo comprobar y que no vale que el Ebro pase por Zaragoza para culpar a todos por lo mismo. También ha querido recordar a Borja Suárez que ha sido su propio partido, sus homólogos en Castilla y León los que han aceptado esas enmiendas y propuestas de Ciudadanos para que la formación naranja favoreciera sacar adelante los presupuestos para 2018. En concreto argumenta Rodríguez su formación negoció con la Junta cuatro condiciones y 50 medidas por valor de 500 millones de euros que equivalen a inversiones en toda la región de Castilla y León, entre los que destaca propuestas como la mejora del Camino de Santiago, la subida máxima del sueldo de los funcionarios, arreglos de los colegios en toda la región, mejoras en el transporte sanitario, planes de modernización de regadío o el plan de lucha contra incendios. El portavoz de Ciudadanos aconseja a Suárez que deje de perjudicar al equipo de gobierno regional con estas luchas internas dentro del Partido Popular. Ayer Suárez tachaba la formación naranja de beneficiar a ciertos municipios en los que gobierna en detrimento de toda la provincia, pero hoy Lorenzo Rodríguez le devuelve la pelota y tacha al Partido Popular de ejercer clientelismo en la Diputación dejando morir a determinados pueblos en los que no le interesa invertir. También ha puesto un ejemplo claro de las reparticiones a dedo que realiza el equipo de gobierno de la Diputación y que ha calificado de la Lotería de Navidad del Clientelismo en referencia a las ayudas aprobadas recientemente para una serie de pueblos de la provincia y en las cuales los populares han destinado 930.000 euros en ayudas de un total de 1.400.000 a 33 pueblos que gobiernan bajo sus siglas. Rodríguez también ha apuntado que su formación lucha por repartir a todos los pueblos por igual y ha insistido en que en 2015 Ciudadanos ya propuso que los planes provinciales copasen al menos un tercio del presupuesto provincial con el fin de dotar de autogobierno a los pueblos y fue el Partido Popular quien votó en contra mientras siguió subiendo las partidas de gasto corriente.